Ha llegado el momento para Miguel Pajares de volver, de dejar de sentirse abandonado en esa casa de Monrovia donde lo único que han hecho en este tiempo ha sido esperar. Pero ahora, con el avión medicalizado de camino, solo una idea está instalada en la mente de ese misionero, no dejar a su equipo en tierra. La repatriación incluye en teoría a los ciudadanos españoles, Miguel Pajares y Juliana Boy, de Pasaporte Español y Descendencia Guineana, que tiene ya todo listo para viajar. Nos han dicho quién viajamos, yo tengo que viajar, no voy a quedar aquí, las cosas están aquí preparadas. Yo he preparado mi maleta, mis cosas. Nos cuentan que no tienen prácticamente información sobre la hora, el modo que el gobierno liberiano está desaparecido, que siguen cumpliendo con sus medidas caseras para evitar el contagio, como fregar aparte y dormir separados, pero que del protocolo que tienen que seguir ahora, solo saben que tienen que llevar unas ropas aislantes. No sé cómo tenemos que viajar, buscar zapatos, no sé, todo para el cuerpo, yo qué sé. Si vengan liberiando, no lo hemos visto. Preparativos casi improvisados en un clima de tristeza, porque aparte de los españoles, sufren también quienes ven en este avión su única opción de salir de una casa donde la nacionalidad da y quita esperanza. Que queremos salir de aquí, si no vamos a morir, porque aquí no hay medio, los médicos, todo está cerrado, los médicos no hay, enfermeros no hay. En cuestión de horas, Miguel Pajares dejará la tierra en la que ha vivido más de 50 años. Gran parte de colegas que son ya su familia africana. Todo para intentar plantar cara al ébola con todas las armas disponibles.